La luz, el estudio de la luz, la meditación en la luz, el trabajo con la luz, es una actividad primordial de todo estudiante de la nueva era. Y como empezamos a trabajar con la luz, esa luz se subdivide en siete rayos. Esos siete rayos tienen cada uno de ellos facultades, vibraciones, energía, poder, que cuando uno los llama, uno los visualiza, uno los decreta, uno se viste del color de los rayos, adquiere esa vibración. Y justamente esos rayos son siete, cada uno de ellos tiene una cualidad divina y de acuerdo a ello es justamente que nosotros trabajamos los decretos con los rayos. El primer rayo es el rayo azul, que es el del poder, el de la seguridad, el del entusiasmo, el de la fuerza y el de la protección. Todo lo que querramos proteger hay que blindarlo en el rayo azul. El segundo rayo es el dorado, el de la sabiduría, de la inteligencia. Hay que visualizarnos todos los días luz dorada en nuestra mente. Eso es lo que enciende, digámoslo así, nuestra inteligencia, nuestro saber, nuestro entendimiento. El tercer rayo es el rosa, del amor, la cohesión, la amabilidad, el servicio, el bienestar, de que la vida tenga el engranaje y todo vaya bien. El cuarto rayo es el blanco de la pureza, belleza y ascensión. El quinto rayo es el verde de la salud, la vida y la verdad. Y todo lo que necesitemos sanar se invoca el rayo verde. Es para llenarnos, vestirnos, andar siempre con el rayo verde. El oro rubí es el de la prosperidad y de la paz. Justamente tiene que ver con este estado de abundancia que hoy vamos a trabajar bastante. Y el séptimo rayo es el violeta, es el del perdón, el de la transmutación y el de la perfección. Todo lo que requiera una solución o un perfeccionamiento se trabaja por medio del rayo violeta. Entonces, esta propuesta es una propuesta muy avanzada, porque los rayos con los cuales estamos trabajando y estudiando ahora son rayos del cosmos. No son rayos humanos, son rayos cósmicos. Entonces, quien empieza a trabajar con ellos, empieza a trabajar la conciencia cósmica. Eso, por supuesto, se oye muy sencillo, pero tiene, por supuesto, bastantes alcances y profundidades. Entonces, todo está metido aquí en la lámina de la presencia yo soy. Aquí van a verse ustedes, digámoslo así, como una radiografía de cómo somos espiritualmente hablando. En el centro nos encontramos nosotros metidos, por supuesto, en una llama violeta. Por eso ustedes ven justamente la llama violeta, que nuestro cuerpo está metido en esa llama violeta, que es justamente de la transmutación. Todo lo humano hay que transmutarlo. En todo lo humano es donde están los conflictos, los traumas, los problemas, dificultades y demás. Por eso el fuego violeta es un fuego con el cual vamos a trabajar consistentemente. Y ese fuego, cuando se piensa, se habla, se decreta, se activa. ¿Vamos? También tenemos nuestra presencia yo soy, nuestro yo divino, que es de donde viene la luz. Es la luz misma. Y esa luz, cuando nosotros la pensamos, cuando estudiamos, se activa en nuestra mente. Cuando decretamos, se activa en nuestros sentimientos. Y por supuesto, eso beneficia el cuerpo físico y beneficia también nuestra vitalidad. Entonces, aquí es justamente donde nos vamos a meter a trabajar con la pura energía. Estamos haciendo un trabajo de mucha energía porque estos siete rayos también tienen que ver con los siete chakras. Y los siete chakras se activan de acuerdo a las coordenadas o las actividades de cada uno de los siete rayos. Esto, por supuesto, es el resumen o la síntesis de todo el estudio que corresponde dentro de Metafísica. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que nosotros tenemos algo que se llama nuestro cuerpo de luz. Que se llama nuestro cuerpo causal. Que se llama nuestra casa del tesoro. Esa tesorería es un punto, digámoslo así, que se encuentra en nuestra mente superior, en la mente divina, desde donde se precipita, donde se encuentra todo lo que nosotros ocupamos para este mundo. Entonces, vamos a ver que la enseñanza de la nueva era tiene su propia, tiene su propuesta auténtica. Esto se trata justamente de que cada uno de nosotros nos demos cuenta de las cosas. Que no creamos cosas nada más porque sí. Uno tiene que comprobar todo lo que ve, lo que sucede. Entonces, el maestro Saint-Germain, ¿hay alguien que haya escuchado antes del maestro Saint-Germain? Levante su mano. Prácticamente la mitad ha escuchado del maestro Saint-Germain. Para los que no le conocen, se los presento, ¿verdad? Hola Saint-Germain, ¿cómo estás? Mira, aquí está también el grupo de Toronto. Él, justamente, es el maestro que se encarga de todas las enseñanzas que tienden a darle libertad espiritual al ser humano. Libertad interior. Y esa libertad interior, por supuesto, se manifiesta en las libertades que nosotros tenemos en el exterior también. Pero lo más importante es que nosotros logremos la conciencia interior. Cuando tú logras algo interiormente, por principio de correspondencia como es adentro, es afuera. Se te manifiesta en el exterior. Y al revés también, si hay un obstáculo, si hay una situación en la vida que está presentándose, eso necesita una liberación en nuestra conciencia. Por supuesto, todo este trabajo que nosotros requerimos es educativo, anecdótico y vivencial. Por eso a algunos de ustedes les ha llamado venir a agruparse. Hay algo que les llamó y dijo, yo me quiero agrupar. Porque uno estudia metafísica en su casa y es feliz. Pero llega un momento como una iniciación, como un fuego interior que dice, quiero agruparme. Y es allí donde nace este propósito, digámoslo así, de adquirir anécdotas, vivencias y educarse. Y eso es justamente lo que ocurre grupalmente hablando. Allí es donde el maestro Sanger Mann se presenta, en las situaciones grupales y en este caso de la vida cotidiana que tiene que ver con esta evolución. Entonces, cada uno de ustedes va a tener sus propias vivencias, va a tener sus propios milagros. Si es que ya los tienen, por supuesto, ya deben de tener en su haber. Ahora toca más. Toca que incrementen ese logro. Que ustedes vean esto por sus propios ojos. Que nadie se los cuente. Y cuando estamos acá, pues, por supuesto, compartimos todas esas cosas. La nueva era es la actual dispensación de las enseñanzas del maestro Sanger Mann. Que posee un enfoque nuevo, único, que no tiene nada que ver con otra instrucción interna o espiritual. De hecho, van a ver que metafísica se cuida de no ser tildada de espiritual, aunque trabajemos lo espiritual. Porque la gente dice que es espiritual cualquier cosa. Y entonces, nosotros, más bien el proyecto, el trabajo, es que esto se trabaje o se interiorice. Lo más importante es ejercer tu ser divino. Ponerte en contacto con él. Tú tienes un poder interior. Que cuando tú lo conoces y lo empiezas a llamar, a activar, a meditar en él, empieza a producir milagros. Empieza a manifestar cosas que, para el ser exterior, parecen milagros. Pero el ser interno obra de acuerdo a principios internos. O leyes de la vida universal. Que al trabajarse desde allí, se desbloquean, se liberan y demás. Entonces, ponernos cónsonos con esto, por supuesto, vamos conociendo los aspectos de Dios, que son los siete aspectos de Dios. Donde están las siete cualidades, que son los siete rayos. Y los siete principios universales. Esto hay que saberlo, o digámoslo así, hay que estudiarlo. Bueno, entonces, por si no lo han estudiado antes, a profundidad, la propuesta es justamente que se pongan a estudiar los principios universales. Para que conozcan mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. Y conozcan, digámoslo así, cómo esas leyes operan y cómo nosotros trabajamos con esas leyes. ¿Vamos bien acá? Esas leyes estaban dadas desde un libro antiguo llamado el Kivalión. Que es un libro de cabecera, digámoslo así, para las enseñanzas metafísicas. Todo esto tiene que ser en palabras sencillas. Ya no hay dogmas, todo es libertad. Cada quien participa, cada quien propone, cada quien tiene sus propias vivencias. Aquí solamente yo tengo el rol de llevar, como digámoslo así, esta conversación en conjunto. Para que reflexionemos en conjunto sobre estos temas. Pero yo soy un estudiante igual que todos los que estamos acá. Y el objetivo es que entre todos podamos obtener una construcción nueva, un resultado nuevo. Y eso es justamente donde la vivencia de cada persona, de cada uno de los estudiantes que estamos acá, nos nutre. A veces uno no ve las cosas como las ve el otro. Y que las plantee el otro, nos ayuda a robustecernos. A entender más al respecto de todo esto. Entonces, el maestro Saint Germain es el rey de la edad dorada. Esos son 300 mil años que va a durar ese reinado. Es la edad de la luz. Es un Satya Yuga, de acuerdo con las enseñanzas orientales. Y eso justamente comenzó en 1954. Y en las actualidades que tenemos, ya eso cada vez entrando más y más y más y más y más. Y todo esto, por supuesto, requiere lógica y sentido común. Todo mundo necesita conocer su ser interior, su trabajo interno por medio de este sistema. Ustedes, justamente les decía acá en Toronto, que es esta primera actividad de estudio de metafísica. Ustedes están entrando en ese sistema o en esos procesos de trabajo interior o espiritual. Pero que son trabajos lógicos. Esa es la iluminación que nosotros necesitamos en nuestra vida, clarificarnos. Y eso es justamente de lo que se trata aquí y ahora. Para que más personas también lo puedan hacer. Libre de tradiciones. En metafísica no seguimos ninguna tradición vieja. Y si se van conociendo cada vez más metafísica, se van a dar cuenta que metafísica cada cuanto tiempo se actualiza. Y deja de ser la misma de ayer. Y sin autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? ¿Quién me dice? Una imposición. Tienes que creer. Tienes que rezar así. Tienes que rezar asado. Solamente puedes rezar un día a la semana. O solamente necesitas hacer 20 veces este rezo y ya con eso te salvas. Nada de eso. Aquí cada quien tiene su autoconciencia. Cada quien es autodidacta. Cada quien escoge qué libros quiere leer. Qué decretos justamente quiere practicar en su casa. Cuál es su técnica de meditación que le favorece. Y así tú vas haciendo tu propia práctica interior. De algún otro modo, eso es como va sucediendo. Y ocurre algo. Que metafísica y que estos estudios tienen las enseñanzas de los Mahatmas. Los Mahatmas, como el maestro Saint Germain, son los grandes seres de sabiduría que han existido a lo largo de las eras. De los tiempos. Entonces, preguntaríamos a dónde se fue Sócrates cuando trascendió. A dónde se fue Pitágoras. A dónde se fue Aristóteles. Dónde se encuentran los grandes sabios de la antigüedad. Todos ellos han dejado esa sabiduría. Y ellos ahora son llamados Mahatmas. Seres con una conciencia superior. Que en este caso, dotan de esas enseñanzas a los estudiantes. Y todo lo que nosotros seguimos en metafísica, tiene que ver con esa ruta de aprendizaje. Entonces, un Mahatma fue Jesús. Un Mahatma fue Buda. El señor Gautama Buda. Otro Mahatma fue Krishna. Otro Mahatma es el maestro Saint Germain. Y así, hay maestros como las estrellas en el cielo. ¿Dudas hasta acá? Avatar es justamente una palabra en sánscrito que quiere decir descenso o encarnación del Cristo despierto. Que vive físicamente en la tierra con el plan de comunicar y manifestar la enseñanza interna, los aspectos y principios del ser supremo Dios. Y salvar de la ignorancia, la materialidad o la destrucción causada por la maldad. Es el momento, digámoslo así, que se manifiesta la conciencia avatárica. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde ahora realizar. Traer la conciencia de la luz al mundo, a la comunidad. En este caso, ustedes a Toronto. Unidos con Canadá, ¿verdad? Que es como un solo grupo. Que es justamente la conciencia del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain existe físicamente, él se pasea por las ciudades, así como si nada. Pero él tiene trabajos que tienen que ver con otras áreas. Y entonces lo que ocupa es que nosotros estudiemos, que nosotros nos realicemos, que nosotros logremos esa vida superior. Y de acuerdo con ello, trascendamos nuestra conciencia. De nada sirve que ellos nos resuelvan algo. Ellos ya son seres divinos. Jesús ya ascendió. Saint Germain ya también es un ser ascendido. De lo que se trata ahora es de que nosotros logremos esa conciencia divina. La conciencia divina nos hace mucho bien. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. ¿De qué se trata todo esto? Justo de una interioridad que se tiene que ser tangible. Lo interior se corresponde con lo exterior. Metafísica tiene que ser manifestada físicamente, en actos, en hechos. Y es allí donde los ángeles existen. Donde los maestros se hacen presentes físicamente y tangiblemente. Donde hay manifestaciones en nuestra vida que no son obras, más bien que son obras divinas, pero son manifestadas. No son ilusiones, no son parte de una creencia, sino que uno ve justamente eso tangible y visiblemente en su vida. ¿Quién ha visto milagros en su vida? ¿Quién ha visto cosas que antes parecían dificilísimas, que de pronto, por medio de, a lo mejor, metafísica, por medio de un decreto, por medio de una meditación, al parecer eso aflojó, se cumplió. Me decía Miriam, que justamente está aquí en la coordinación de Toronto, ha coordinado todo este evento, dice, yo, y llevamos escribiéndonos años y años y años, y ella me decía, yo sabía que un día íbamos a estar aquí. Y entonces, eso justamente comenzó como un deseo interior, y eso justamente con la pulsación de las voluntades, se hace, se manifiesta física y tangiblemente. Entonces, eso es como un magneto, como un imán. Y seguramente habrán varias de ustedes, o varios, que dicen, ¿sabes qué? Yo también me preguntaba, ¿y cómo puedo ir a una de esas reuniones? ¿Cómo yo puedo estudiar betafísica? O por lo menos, ¿de qué va eso? ¿Verdad? Quiero saber, quiero conocer cómo son esas actividades. Bueno, pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Llama y te será respondido. Todo eso tiene que volverse tangible. Ese es el gran asunto de lo espiritual, y por eso el metafísico es, digámoslo así, metafísico, quiere decir más allá de lo físico, pero quiere decir que ya superó lo físico, que lo físico también lo tiene dominado. Y ese es el gran asunto que nos corresponde realizar con todas estas enseñanzas. Es allí donde nosotros vamos a trabajar con estas actividades interiores de un modo superior. Esto necesita ser práctico. Si ustedes tienen alguna duda de cómo hacer esto práctico, levantan su mano y preguntan. Tiene que ser para resolvernos la vida. Tiene que ser para resolver imposibles. Tiene que ser para resolver dudas existenciales que tengamos, para que nos sanemos. Yo tengo una duda. Mencionaste hace un momento que es algo relativo a los pedidos. Porque en teoría nosotros empezamos a crear nuestro propio ambiente y nuestro propio mundo de acuerdo a nuestra propia actividad, nuestra propia interioridad. Entonces, en este caso, los decretos o pedidos, bueno, sí pedidos, a Jesús, a María, a Los Ángeles, a Saint Germain, ¿dónde quedan? ¿Cómo van? Muy bien. Cada uno de nosotros tiene su presencia divina, su gran yo soy. Y esa presencia divina está al pendiente de todas tus necesidades, requerimientos, siempre lo ha estado y te ha acompañado en las noches más oscuras de tu vida. Eso, digámoslo así, está presente. Solamente que ese ser divino está esperando que le llamemos, que le invoquemos y que le pidamos. Y entonces, el asunto es que en la antigüedad se oraba sufrientemente. Y decíamos, yo no soy digno, pero quizás si me pudieras dar un poquito, aunque soy tal y cual. O sea, muy tristona la oración. Eso tenía una vibración muy baja. ¿Y qué pasaba allí? Pues no mucho. Digámoslo que como era una vibración muy baja, se tardaba en responderse. Entonces, era una onda muy larga. En metafísica, entonces, se enseña a pedir por medio del decreto. El decreto es sabiendo que tenemos a Dios dentro. Entonces, lo que uno hace es usar el nombre del reconocimiento del ser en uno mismo, de Dios en uno mismo. Y ese es, yo soy. Cuando tú dices, yo soy, tú estás diciendo el nombre de Dios dentro de ti mismo. Y como tú tienes a Dios dentro, diríamos, tú no pides hacia afuera. Tú le hablas a tu ser divino y pides dentro de ti. Entonces, ¿qué dices? Entonces, yo soy. Yo, y eso es la síntesis de decir, en el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy. ¿Cómo es? En el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy. Decreto. Y se sueltan. Saldar las cuentas, hacer el viaje, poder tener mi grupo de metafísica. Tas, tas, tas. Esto se llama, esto hay que hacerlo en su mayoría por escrito. Porque la memoria humana cambia. Y un día te gusta el helado de Mamey, y el otro día te gusta el helado de Gumibaya. Y no hay una consistencia, ¿verdad? Pero por eso se anota. Empiezas a anotar y a leer todo lo que tú ocupas todas las noches y todas las mañanas. Ok. Entonces, aquí estamos invocando con nuestro ser divino. Existen entonces los grandes Mahatmas. Dios, Dios es. Seres divinos como Jesús, como Krishna, como Saint Germain. Y ellos tienen también su propia presencia, yo soy. Y ellos son los que justamente nos han enseñado el uso del yo soy. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Él sabía el uso del yo soy. Él ya lo logró. Pero solamente por medio del yo soy, nosotros nos podemos conectar con los maestros. Solamente porque nosotros tenemos Dios dentro de nosotros, podemos conectarnos con el Dios dentro de Jesús. Con el Dios dentro de Saint Germain. Con el Dios de todos los seres ascendidos. Entonces, es siempre Dios mediante. Gracias a la presencia yo soy, es que podemos conectar con otros maestros y seres divinos. Ahora bien, cada ser divino tiene una conciencia maestra. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen ya logros superiores. Ellos ya sanaron, ellos sanaban o sanan. Ellos producen prosperidad. Ya tienen toda la abundancia del cosmos, del infinito. Ellos ya lograron todas las cualidades, ya han pasado por todos los retos que nosotros estamos pasando como seres humanos. Ellos ya se graduaron. Lograron las iniciaciones. Entonces, ellos ya tienen la conciencia divina. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, si tú sabes que Jesús, como un gran maestro, logró, Jesús logró la maestría de la vida. Por eso es maestro. Sus estudiantes le decían rabí. Le decían maestro. En metafísica también le decimos maestro Jesús. Y el gran asunto es que Jesús superó todas las pruebas de la vida. Había un enfermo, lo sanaba. Tenían hambre, unas 3 mil personas les multiplicaba la comida. Había un cieguito, le devolvía la vista. Había un muertito y lo devolvía la vida. Superó hasta lo más difícil, aparentemente para el ser humano, que fue la muerte de él mismo. Resucitó su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa allí? Entonces, Jesús, puedes ver que tiene todos los dones divinos. Manifestaba esos dones divinos. Él se vuelve un maestro de sabiduría y tiene todos los dones divinos. Ok, ¿qué pasa? Si tú ocupas prosperidad, abundancia, y en este caso tú quieres mucho a Jesús, o a San Germán, o al maestro de tu gusto, tú invocas, en el nombre de tu presencia yo soy, invocas la conciencia o la abundancia de Jesucristo, o de San Germán, o del maestro que te guste. Y es así el decreto, ¿verdad? En el nombre de mi presencia yo soy, invoco al maestro Jesús y su conciencia de abundancia. ¿Quieren hacerlo? En el nombre de mi presencia yo soy, invoco al maestro Jesús y su conciencia de abundancia. Para cubrir mi vida, para cubrir mi mundo. Gracias Padre que así es. ¿Qué pasa allí? Ok, Jesús es un gran maestro de la abundancia. Tú tienes tu abundancia divina. Jesús, como es un maestro de abundancia, tiene todas las unidades de abundancia que tú quieras. Pero digamos que con tu invocación, porque le hiciste muy bien, con mucha fe, con mucha conciencia, Jesús te da tres unidades de abundancia. Te da su conciencia de abundancia. Entonces, tú te toca, como la parábola de los talentos, hacer con ese talento que te acaban de dar, esa energía, porque son energías, tú tienes que hacer abundancia. Entonces, te sales y le donas a un músico que está en la calle, compras unos panes y los repartes entre tus compañeros de clase. Entonces, eres la abundancia en ese día, en ese momento, vives con esa conciencia. De tal forma que con tu trabajo, la abundancia, nosotros teníamos uno, invocamos a Jesús, nos dio tres, tenemos cuatro. Cuando nosotros trabajamos esos talentos, digamos que se duplican, así cuando menos se duplican. Entonces, ahora tienes ocho unidades. Le devuelves a Jesús las tres que te prestó y te quedas con cinco unidades. Tú tenías nada más una, pero por la conciencia superior, se te duplicó, o sea, y haciendo un buen uso de la conciencia, invocándola primero y trabajándola, se te multiplicó. Y ahora tu conciencia de prosperidad y abundancia es de cinco. La gran ventaja es que esto va con un crecimiento consistente. Quiere decir que estas cinco unidades de conciencia de abundancia ya se quedan para siempre contigo. Y es un paso dado en la concienciación. Entonces, eso se queda contigo y la siguiente vez, si tú sigues invocando a Jesús, pues Jesús vio que sí le devolviste buena energía. Entonces, si tú comienzas con cinco, a lo mejor Jesús te da quince más, entonces ya trabajas con veinte unidades. Y eso va siendo, digámoslo así, es la razón por la cual invocamos a los maestros divinos. Los maestros divinos multiplican nuestra energía. Y ellos están justamente buscando hacer ese trabajo, digámoslo así, de la multiplicación de la energía. Entonces, es la razón por la cual los invocamos o decretamos. Tú puedes seguir tu ruta y tú con tu yo soy fabuloso. Pero si quieres un trabajo, una aceleración, haz tus invocaciones, haz tus servicios, haz tus decretos invocando a los maestros que trabajan en esa conciencia. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Entonces, la eterna ley de la vida, lo que tú piensas y sientes, se manifiesta. Así como piensa cada uno de nosotros, se nos manifestó hoy nuestro día. Entonces, si hay cosas que corregir, hay que corregir primero el pensamiento. Es allí donde se encuentra la clave de todo. Para liberarnos de cualquier negatividad. Ahora, ustedes, si son estudiantes del maestro San Germán, de la nueva era, creen en esto, les gusta, simpatizan, ya forman parte de la hermandad de San Germán, diría Connie Méndez. Y número dos, su vida, su mundo, sus asuntos se les van a empezar a liberar para que ustedes puedan vivir más en esta nueva era, en esa plenitud. Por supuesto, en el trabajo. Eso usa el poder del pensamiento, el sentimiento y el decreto de manera constructiva. Uno deja de decir negatividades. Uno ya no habla cosas negativas. Así es como se conoce y se desenvuelve y se practica el yo soy. Y se activan las propiedades del rayo violeta. El rayo violeta hay que activarlo tres veces al día. Así, muy sencillo, ¿verdad? En el nombre de mi amada presencia, yo soy decreto, la llama violeta. O yo soy la llama violeta. Podemos hacer el decreto si les gusta. Yo soy la llama violeta. Y la ley del perdón. Consumiendo y disolviendo todo mal en mí y en todos. Gracias, Padre. Que así es. Y entonces, tres veces al día. O en una puede ser un decreto, en otra puede ser una visualización, en otra puede ser el hectáreo del fuego violeta, que es el que vamos a hacer al cerrar esta actividad. En fin, esa llama violeta te libera de todos los obstáculos, negatividades y cosas que no te dejen vivir en plenitud. Es muy importante. Porque nuestra personalidad es para que sea un vehículo para que nosotros conectemos y expresemos a Dios en este mundo. y Dios es salud. Por eso, nuestro cuerpo y nuestra vida tiene que ser saludable. Si a algún momento hemos creído en algo que no sea salud, hay que recuperarnos a través de decretos. ¿Necesitas acelerado? Invoca al maestro Hilarión, invoca la hermandad de Asclepio. Hay un grupo de curación metafísica en donde todos los jueves se hace el servicio de curación para toda persona que está pasando por alguna apariencia de salud. mandan su nombre, la apariencia que están pasando y en este caso se hace el servicio de curación en las distintas localidades de los centros de metafísica. Ese es un trabajo de invocación, ¿verdad? El asunto es no dejarse, sino que la personalidad exprese cada vez mayor perfección. Podemos decretar si les parece bien. Yo soy la manifestación de Dios en acción. De eso es de lo que se trata, que nosotros manifestemos a Dios. Que Dios se manifieste a través de nosotros. Y eso es algo bello. Les hablaba de lo que nosotros queremos manifestar. Y queremos un chorro de cosas. Bueno, hágale pues, ¿verdad? Póngase para eso. Échele ganas. Póngase las pilas. Échele galleta. Nosotros queremos manifestar muchas de las veces objetivos, propósitos, cosas. No importa. Pero ustedes saben, ¿qué es lo que Dios quiere manifestar? Él quiere manifestarse en nosotros. Nosotros somos la manifestación de Dios. Dios nos creó y nosotros existimos porque Él quería y Él se manifiesta en nosotros. Nosotros somos, ¿mandé? En nuestras vidas. Exactamente. Nosotros somos la manifestación de Dios. O sea, Dios un día dijo, quiero que esté. María Fernanda. Washington. Victoria. Ramiro. Orlando. ¿Sí, disculpa? Nazaret. Fabiola. 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 Blanca. Blanca. Belia. 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 Yanina. Anilu. Matilde. Matilde. Miriam. Mariana. Y Román. Y Dios dijo, yo quiero manifestarme. Y Dios puso su lista con nuestros nombres allí. Para que nosotros vinieramos acá y dijéramos, ah, sí. Yo vengo a manifestarme divinamente. Mi propósito es manifestar a Dios en esta vida. Y Dios es salud. Por lo tanto, mi vida, yo decreto la salud. Yo invoco la salud. Dios es la riqueza y la abundancia más grande que existe. Yo invoco la abundancia. Yo invoco la riqueza de toda cosa buena. Y así, cuando tú te pones firme a querer manifestar a Dios, Dios dice, ese es mi hijo. Como un papá orgulloso, feliz. Decir, ah, exacto. Para eso, para eso te mandé allí. Y te vuelves el hijo de Dios ahí. Y ya. Lo lograste. Síguele. Por ese camino. No acepten nada que provenga de lo negativo. Ese es el primer requisito. Lo negativo no viene de Dios. Solo hay una manera de liberarse de algo negativo. Y es que después de que sepas el error que tienes que superar, le quites tu atención exterior completamente. Ya no pienses más en él. Ya no hables más de ese asunto. Ya no lo estés llamando. No te estés lamentando. Cambia la otra mejilla. Donde hay odio, siembra y decreta el amor. Yo soy el amor divino. Todo mundo me ama. Yo amo a todo el mundo. Yo los perdono. Yo los suelto. Yo los dejo libres. Si hay una apariencia de miseria, no la acepto. Yo decreto la prosperidad, la abundancia. Gracias porque el dinero se multiplica y paga todas las cuentas a tiempo. Gracias, Padre. No te dejas de la negatividad. Y Dios dice, échale, mi hijo. ¿Verdad? Ahora, te pones con eso. A todo negativo le vas a decir, no lo acepto. Le quito poder. Lo conjuro a desaparecer. Te pones con eso, pues. ¿Sí ven bien la pantalla ahí? Sí. Muy bien. Podemos decretar. Mi mundo está lleno solamente con la poderosa perfección de mi magna presencia yo soy. Yo camino desde ahora en la luz de la poderosa presencia yo soy. Donde no hay sombras y estoy libre por siempre libre. ¿Ocupan algo? Trabajen con la luz. Ustedes ya conocen cómo meditar en la luz. Lleven la luz a todos los asuntos. Cárguense de luz primero y luego proyecten esa luz a los asuntos que requieran en su día a día. Muy importante trabajo. El metafísico trabaja con la luz. La luz ya van a ir estudiando que se expresan en los siete rayos. Entonces, cada vez van a trabajar más especializadamente con esa luz. Todo ser humano posee la divina llama de la vida dentro de él y ese ser divino en cada uno tiene dominio donde quiera que se mueva en el universo. Esa llama es justamente lo que nosotros, valga el asunto, llamamos. Cuando nosotros invocamos esa vida, se enciende en nuestro corazón, en nuestro pecho, ese fuego de la vida. Entre otros procesos que se producen y somos nosotros la llama. Esa llama se enciende acá y se enciende en el centro de la mente. Y esa llama justamente es la llama de la autoconciencia. ¿Dudas hasta acá?